Me destrozó con sus palabras Hizo pedazos de la fe Solo quedé en la telaraña De los errores del ayer Ella huracán y yo mentira ¿Qué formula para perder? Lo que se quiere no se olvida Mas no habrá nunca O yo tan cruel Que el que se proyecta del pasado Y hace del presente la extensión De un amor feroz y equivocado Que aún lastima nuestro corazón Quiero incendiar nuestro pasado Y hacerlo desaparecer Ver a la luz de la candela Los errores de mi ayer Convertirse en polvo y en ceniza Dando tranquilidad a mi ser Ver como el recuerdo cicatriza Pero no una herida que es usted Como buracán llegó Como buracán se fue Lo que seamos jamás se olvida Aunque no pueda volver Como buracán llegó Como buracán se fue Me dejó entre telarañas De las memorias de ayer Como buracán llegó Como buracán se fue Dicen que no hay mal Que por bien no venga Yo no lo puedo creer Como buracán llegó Como buracán se fue Por su amor le di mi vida Y hoy me duele su querer ¿Qué es lo que pasa, mora? Que me has engañado De una forma tan brutal Estado de tiempo Corbellino de emociones Una pasión feroz Entrando por la bahía de la esperanza Precaución, peligro Para toda embarcación de amor Y de cariño ligero Peligro, peligro, peligro Almendra Como buracán llegó Como buracán llegó Como buracán se fue Bréndale fuego a mi pasado Verlo desaparecer Como buracán llegó Como buracán se fue Ay Y a la luz de la candela Reírme a más no poder Como buracán llegó Como buracán se fue Huracán de viento amargo Ven y azótame otra vez Como buracán llegó Como buracán se fue El recuerdo cicatriza Pero no el amor de usted Un viento amargo Va por mi vida Haciendo estragos Y abriendo en vida Tu pecadora Y yo arrepentido